Y bueno, entonces se empieza hablando de WordPress y dice algo que en otros lenguajes de programación como Python, y no me acuerdo qué otro, dice que se le llama, que a este concepto se le llama usualmente pipelines, pero que como en R ya tenemos que pipelines ya significa otra cosa. Y o sea, el operador del Magritar, y que entonces pues por eso, o sea, en R, o al menos en este libro, bueno, y en el paquete que lo implementa, se llama workflow. Entonces dice que, o sea, sirven para ser como un single point of entry de todas las cosas que se tienen que hacer respecto a un modelo, y que además promueve una mejor organización en los proyectos. O sea, tampoco lo entendía, bueno, sí lo entendí, pero hay algunas cosas que no les entendí muy bien, o sea, igual que la semana pasada, nos quedamos medio así con el partner, entonces bueno, ahí podemos irle moviendo, porque la verdad tampoco tuve chance de moverle mucho. Entonces, bueno, dice que, o sea, como que lo primero es que, o sea, creemos que, pues que la parte del modelo es solamente, pues hacer el fit, ¿no? Y que, o sea, o sea, que esa es el proceso de un modelo, y que realmente no, o sea, da el ejemplo de una regresión lineal, ¿no? O sea, el hacer fit y obtener los predictores y el output, pues eso, o sea, tal vez es suficiente para algunos datasets. O sea, pero, o sea, para otros igual necesitas hacer cosas antes. Por ejemplo, y creo que, o sea, esto sí es como muy común, pues puedes, tal vez tienes un chorro de features más que en realidad vas a terminar no usando todas, ¿no? Y solamente vas a elegir algunas, o sea, ya sea porque tú sabes que, no sé, o sea, sea por algún proceso automatizado de feature selection o por alguna otra cosa, o sea, pero no te quedas con todos los predictores posibles, ¿no? O también, por ejemplo, puedes necesitar hacer imputación de datos para datos que tengas faltantes en un predictor que sí quieres usar. O también especifica que puedes necesitar alguna transformación de la escala de uno de los predictores. Esto como los pasos de preprocesamiento. Y luego, para el postprocesamiento, pues podrías tener cosas más de tipo de, más hacia la evaluación de tu modelo. Y en el libro habla de que, pues usualmente para los modelos de clasificación binarios, no me puse binarios, para modelos de clasificación binarios tienes un cutoff de 50%, ¿no? Y entonces, o sea, si el modelo dice que, o sea, cualquier cosa arriba de 50% de que es una clase, pues le vas a poner la etiqueta de esa clase, ¿no? Pero en el libro dice que, pues podrías tener alguna, por alguna razón, o sea, querer más bien reducir tus falsos positivos y tratar de que los que, a los puntos o a los objetos en tu dataset que les pones la etiqueta de la clase, es estar muy seguros de que sí necesitan esa etiqueta de la clase. Y entonces puedes optimizar y en este caso elevar ese valor del cutoff a más allá del 50%. Aunque, o sea, claramente te quedarías con menos, este, ajá, reduces falsos positivos, pero vas a tener, o sea, menos, este, menos elementos con las etiquetas que serían, no sé si falsos, falsos positivos o... No sé, o sea, como el otro, el otro score, o sea, ahí te iría mal, tal vez en el otro score, pero tendrías menos falsos positivos. Y, y entonces dice, bueno, pues, o sea, entonces, o sea, la parte del modelo no es solo el modelo, sino también tienes pre-procesamiento, luego ya el ajuste y, este, y cosas de, pues, procesamiento. Igual podemos ver el, el ejemplo, este, del, del libro. Dice, bueno, eh, podrías necesitar hacer, este, análisis de componentes principales antes de hacer un ajuste en, 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 en tu regresión, ¿no? Y, o sea, como creeríamos que, pues, solo, o sea, nuestro, nuestro modelo, nuestro workflow de modelo es solamente esta, esta partita. Pero, pues, que realmente no, porque, porque tienes que incluir los efectos del, del PCA para poder evaluarlos cuando hagas, este, la, la evaluación del modelo. ¿No? Y también supongo, o sea, que, que si tienes, eh, otros, otro, otro dato sería así. De todos modos tendrías que necesitar el análisis de componentes principales y la estimación de los mínimos cuadrados. Y entonces, en realidad, esas dos, esos dos pasos forman parte de, de, de tu, de tu workflow y no solo, este, la estimación de, de mínimos cuadrados solita. Mmm. Ok. Y luego, eh, bueno, este, pues ya, o sea, viene, viene, eh, la parte de utilizar este paquete que se llama workflows, que va a ser como un wrap para todo este proceso de preprocesamiento, el, el, el feed y luego el, el, pues, procesamiento. Y, este, y bueno, dice el libro que, pues, con esto, o sea, vas a manejar menos objetos, vas a, a llamar a menos, a menos funciones. Y este estaba en las notas, esta imagen estaba en las notas del, del, del corte pasada. Eh, dice, o sea, esto es lo que tienes que hacer cuando no utilizas workflows. Tienes una, pero según yo, esta, 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 al menos estas funciones de bake, no las, no las hemos visto, o sí. Sí, no sé de qué, de qué paquete venga. No, mmm, no, va a sufrir de bien, al menos. Sí, sí. Eh, pero bueno, o sea, como sin workflow vas a tener, o sea, tienes tu training data, tienes tu receta, vas a hacer algún tipo de, de, de preprocesamiento. Eh, ya después, ajá, y, y tienes que hacer el mismo preprocesamiento para los, los, tus, tus dos, este, tus dos data sets, ¿no? Porque si no, pues no vale. Eh, y, este, ajá, entonces haces eso mismo para los dos, ya tienes tu, tu prep, eh, tu training data ya preprocesada, haces el feed, tienes tu modelo, eh, ya ajustado, y tienes, por otro lado, los, eh, tu data set de, de prueba, con este, eh, igual ya con el preprocesamiento, y ese lo vas a usar para el predict, ¿no? Y, y, este de workflows, o sea, igual vas, va a tener el feed y el predict, pero es, esta parte es la que como que nos va a ayudar, y lo que pueda haber después, eh, del predict. Ay, en, perdón por interrumpir. No, no. En la parte anterior, cuando dice como, es incorrecto el que incluye el PCA, el que no incluye el PCA dentro del, este, model workflow, y es correcto el que sí. O sea, no, no entiendo bien por qué, por, o sea, no entiendo bien cuál es la razón. Es ser, me imagino que es porque debes de considerar como la acumulación de incertidumbre o algo así. Sí, no entiendo bien por qué. Eh, mira, o sea, ajá, bueno, este, lo, lo que dice el libro es que, o sea, que puedes utilizar esta, o sea, PCA para, eh, para tal vez reemplazar predictores que están correlacionados con, este, con algunos features de, eh, pues supongo que, o sea, de, de los componentes principales o de los, o de los, este, de los eigenvectores o algo así. Eh, o sea, si, si lo ocupas para esto en particular, o sea, para quitar, eh, predictores correlacionados. Y, eh, ajá, y entonces, o sea, utilizarías esas nuevas, eh, nuevas, nuevas features de, obtenidas del PCA para hacer, eh, la estimación, o ya para, para la regresión. Entonces, o sea, digamos que, que no es solo, o sea, necesitas el, el, el PCA para hacer un procesamiento en tus predictores. Ah, ok, sí, ya entendí. Justo para ajustar el modelo, no es solo como exploratorio. Sí, exacto, exacto, ajá. Sí, no, ajá. Porque supongo que si fuera exploratorio, pues sí, no, 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 no estaría como relacionado, ¿no? Sí. Pero, ajá, pero sí, o sea, si lo necesitas para hacerle algo a tus, a tus, este, predictores, entonces, sí. Ok, gracias. No, gracias a ti. Ajá. Entonces, bueno, ya, pues, o sea, esto es, o sea, quién sabe, con qué, eh, paquetes, pero, pues, ese BX se, se utilizaría, ¿no? Y entonces, bueno, dice, ok, eh, ¿cómo, cómo lo, cómo lo vamos a hacer con Workflows? Bueno, pues, Workflows ya viene adentro del TidyModels. Mmm, vamos a utilizar, eh, los mismos datos. Nada más, ahí, ajá, nos, 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 por ejemplo, es, esto de hacer, eh, o sea, es, este también podría ser un paso en el preprocesamiento, ¿no? Hacer el, bueno, pero es que va antes del split inicial, no sé. Bueno, cambiamos al log 10, el, el precio de ventas, eh, se hace el split, y luego, ah, y luego, o sea, esto es de lo que vimos, este, la, la sesión pasada con, con Parsnip, ¿no? Lo que dice es que Workflow siempre va a necesitar a fuerzas un objeto de Parsnip. Entonces, pues, ya, hacemos el modelo con, ajá, acá como, como, como decíamos, con el tipo de modelo de regresión linear, y luego con el engine LM, y ya después se hace esto, ok, Workflow, y se agrega el modelo que sale del Parsnip. Y entonces, esto es lo que hay como en la, en el, en el, este, en el print de, de ese objeto. Que nos dice, ok, el modelo va a ser una regresión lineal, y acá viene, eh, pone el, el engine que escogimos, que esto, pues, viene todo de Parsnip, ¿no? Y lo que dice acá es que el preprocesador, el preprocesador, eh, es ninguno por el momento, porque no le hemos añadido absolutamente nada. Y entonces, esta cosa del preprocesador se puede agregar con esta, eh, función que se llama addFórmula. Entonces, si agregamos esta fórmula que nos, que es la que, es que miren, ajá, o sea, es, esto, así, por ejemplo, esto a mí no me queda como tan, tan claro. Porque sí, o sea, estás agregando la fórmula, pero esta es la fórmula del, del, del modelo que vas a ajustar, ¿no? O sea, el, el sales price lo vamos a ajustar por la longitud y la, y la latitud. Y aquí ya viene, ok, sí, el, 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 en el preprocesador tienes una fórmula. Pero esto para mí no es preprocesamiento, o sea, es solo especificar la fórmula, ¿no? No sé, o sea, como que eso no me, no, no me quedó como tan, 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 tan claro. Eh, ¿por qué? Perdón, sí, quizás estás pensando en preprocesamiento, como preprocesamiento de los datos únicamente. Como, digamos, leer los datos y cambiamos el, el, la escala del precio. Pero creo que en la definición del libro ellos dicen preprocesamiento a tener todos los, los diferentes componentes que ocupas para ajustar tu modelo. O al menos, así es como yo entiendo. Entonces, creo que tener la fórmula es parte de, no estamos creando el modelo aún, pero es parte de los pasos preliminares. Creo que sería la mejor descripción. Sí, ajá, tal vez sería, sí, tienes razón, tal vez pasos preliminares es, es mejor. Es mejor, es mejor para describirlo. Es que, o sea, como, como en el libro dice, eh, o sea, esto, ¿no? Del, del feature selection, o de la imputación de variables, o la transformación de un, de un predictor, pues, o sea, eso, eso sí me suena a preprocesamiento. Pero, pero, agregar la fórmula sí me suena más a lo que dijiste, que, ¿cómo dice? Ah, eso no digo, ah, hay que anotar. Pasos preliminares. Pasos preliminares, ajá. A ver, hay que anotarlo en algún lado. Pasos preliminares, ok. A ver. Pasos preliminares. Ok. ¿Por qué? Y algo que, eh, se me olvidó. ¿Con, con Parsnip, ¿cómo ponemos la fórmula? Ajá, ajá, no hice pool, no hice. Ajá, ajá. Ok, hasta el fit. Hasta el fit especificas la fórmula en Parsnip. Pero, con workflows, especificas la fórmula desde antes, como paso preliminar, y luego, en el fit, que también tiene un fit, claramente, le pasas, eh, el workflow. Y los datos. Y entonces, aquí. Bueno. Ok. O sea, aquí, por ejemplo, o sea, esto de, de, o sea, entonces estaría, como sobreescribiendo el fit del Parsnip. Eh, o sea, está bien, porque le pasas un modelo que es un objeto del, del Parsnip, pero, pues aquí ya, o sea, como son dos, este, paquetes, la misma fórmula, con, recibiendo diferentes, este, diferentes objetos, ¿no? Entonces, eh, creo que ya va un poquito como en contra de lo que, por lo que habíamos empezado de, 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 que todo tuviera como, o sea, mismos nombres y, y, como una, una, este, pues, así como, eh, como, ahí se me fue, se me fue la palabra. Como un informe, ajá. Pero bueno. Entonces, ya, o sea, con este fit, pasándole el objeto de Parsnip, los datos, ya se ajusta el modelo, ¿no? Y, eh, ah, o sea, ya en, en la, en el print, ya dice que este workflow ya está, eh, entrenado. Igual que tienes, este, el, el, el preprocesador, que tienes el modelo, eh, que es una regresión lineal, acá te dice la fórmula, y luego ya el modelo en sí, que es, este, que ya viene, eh, los, voy a apagar la cámara. Y luego ya, acá viene, este, pues, los resultados del, del fit, ¿no? Y los coeficientes, eh, que se encontraron. Y, pues, obtener las predicciones con, eh, pues, con predict. Entonces, igual, a predict, lo que le tienes que pasar es el resultado de tu fit, y, este, y los, eh, los datos con los que vas a, 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 los, ajá, los datos a los que les vas a hacer la predicción, y, pues, ya nada más te regresa, te regresa a un tipo. Y dice que, este predict sigue las mismas reglas y las, y las convenciciones de nombres que, que en Parsnip, este sí. Ok, luego podrías no querer, eh, escribir, o, o, querer especificar, eh, nuevamente, el modelo, sino, más bien, solo hacer, eh, la, la, actualizar la fórmula que, que utilizas. Pero esto, en realidad, es, mmm, o sea, ok, haces el update, la fórmula, y, entonces, ahora, solo vamos a utilizar la longitud, y ya no la latitud. Y esto, pues, como que recrea todo el, o sea, como que setea otra vez todo el objeto, porque, eh, ya no está entrenado, porque, pues, la fórmula ya no tiene nada que ver, y, 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 o sea, es como si empezaras otra vez, pues. Mmm, mmm, bueno, o sea, solo que no le tienes que pasar que, o sea, el, el objeto, ajá, bueno, sí, no le pasas otra vez, o sea, el objeto de, de Parsnip, sino, eh, solamente actualizas la fórmula, y el objeto de Parsnip, eh, es exactamente el mismo. Ok. Bueno. Mmm, mmm, eso para el add fórmula, dice, o sea, Y, y, y esto también, mmm, se me hizo como un poco revueltoso. Eh, puedes agregar variables para pasarle datos a, al modelo. Y, eh, utilizamos esta función que se llama add variables, y va a recibir dos, este, argumentos, que son los outcomes y los predictores. Eh, entonces, acá, pues, al mismo workflow, le vamos a quitar la fórmula, y le vamos a agregar variables. Y, al parecer, pues, es, mmm, o sea, es como otra forma de, de especificar las variables, porque al final, pues, igual le estás diciendo lo mismo, ¿no? Le estás diciendo cuál va a ser tu, tu variable, eh, de outcome, y cuáles son tus predictores. Y lo que decía en el libro es que para seleccionar los predictores, bueno, para seleccionar las dos, eh, Eh, o sea, se, se utilizan todos los, este, como todos los principios del tidy select, o sea, como que puedes, que ahí podías seleccionar, este, los, ah, Como las, los nombres de columnas que terminaran en tu, en tu de, y, pues, ya nada más iban a ser estas dos, entonces, así, ¿no? O sea, se pueden utilizar como los mismos, los mismos verbos de tidy select. Y, este, y, bueno, ajá, entonces ya se le quita la fórmula, se agregan, este, las, las variables, y, eh, y ya se hace otra vez, como que se rehace el, el workflow, ¿no? Igual, o sea, el feed, y, pues, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Porque, eh, porque, 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 pues, ya es básicamente lo mismo, aunque aquí no tienes especificada la fórmula, pero igual te va a decir, este, cuáles son tus, tus predictores, y cuáles son, este, el, el outcome. Y el, es que miren, les voy a enseñar qué decía el libro acá. Dice, en el, este, ajá. Dice, este, dice, cuando, ajá, cuando el modelo se ajusta, la especificación, o sea, la especificación que le pusimos en cuanto a, a las variables, pues, agarra esos datos, eh, sin alterarlos, los pone en un data frame, y se lo pasa a la, a la función, eh, que hay atrás. Entonces, o sea, o sea, como que, agrupa los datos, y, este, y, pues, ya se los pasa, se los pasa a la función. Eh, y dice, este, si quisieras, ¿no? Que, if you like the order, the underlying modeling method to do what it will normally do to the data. O sea, si quisieras que lo que hace el modelo que está atrás, que haga lo que normalmente le hace a los datos, entonces, el, eh, ad variables puede ser una interfase, eh, útil. Eso, o sea, eso no lo entendía, así, para nada, no, no sé qué quiere decir con que el modelo haga lo que normalmente le hagan los datos, no tengo ni la idea. Y, ya, y luego ya dice que, bueno, que ya después, este, vamos, vamos a ver que facilita, eh, más, este, especificaciones de modelos, eh, más, más complejas. Entonces, dice, sin embargo, eh, algunos modelos como los del GLMnet, eh, o XGBoost, eh, necesitan, este, que el usuario haga indicator variables de, de esos, este, de los, ajá, de predictores en factores, y entonces, dice que aquí no, no funcionará muy bien. Y la otra es que, eh, pues, no estás especificando cómo van a interactuar los predictores, ¿no? O sea, si, si vas a querer, este, intercepto por, por, ajá, intercepto por predictor o solo uno, ¿no? O sea, si, si es lo de, si es más o por, entonces, bueno, no sé. O sea, supongo que para algunas cosas, eh, se hará, se hará más fácil, igual, y lo veremos después, y para otras, pues, no, no funcione tan bien. Mmm. Ok. Y luego, miren, esta parte, si quieren, la vemos el próximo, no, no, este no. Esta. Esta, si quieren, la vemos, este, la, la próxima semana, que ya no me, ya no me dio tiempo, o sea, de entenderla muy, 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 muy bien. O sea, habla de, eh, de la especificación de la fórmula y de, y de cómo algunas, este, fórmulas podrían complicar todo el asunto y que algunas cosas no se entenderían y que otras sí, y cómo las tienes que, que especificar. Entonces, ajá, sí, si me dan chance, esa la vemos para, para la próxima semana, porque está como, muy, 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 estaba más, más complicada. Mmm. Ok. Y, bueno, la, la otra cosa que nos permite hacer workflows es, este, evaluar varios tipos de, de modelos, eh, utilizando como solamente un objeto, y también, este puede, nos puede dejar, este, quitar predictores, como evaluar, este, el, el efecto de cada uno de los, eh, predictores, este, por separado. Porque deja hacer esto de, o sea, o sea, si, si por alguna razón necesitara hacer, eh, estas, estas dos cosas, requeriríamos como crear combinaciones de listas, o sea, de preprocesadores, o sea, listas de fórmulas y listas de especificaciones, como de especificaciones de modelos. Entonces, da el ejemplo de una lista de fórmulas para describir la localización de las casas, como hace ratito veíamos cuando hacíamos el update de la fórmula, que primero era con longitud y latitud, o podrías solo agarrar la longitud, o podrías solo agarrar la latitud, o podrías agarrar el vecindario. Y querrías evaluar estos, en este caso, cuatro modelos. Aquí no vamos a tener ninguna actualización en la especificación del modelo, porque va a ser una sola, o sea, va a ser el mismo, pues, un modelo lineal, pero con diferentes fórmulas. Y entonces, lo utilizas la, este, el paquete workflow sets, y ponemos la fórmula workflow set, le decimos que en el preprocesamiento van a ser esta lista de diferentes, este, de diferentes especificaciones de fórmulas, y en los modelos, pues, como solo vamos a utilizar uno, entonces, pues, no hay problema, solamente le pasamos el mismo objeto de parsnip que ya habíamos creado, y entonces, lo que hace, pues, es hacer un, un table con todas las combinaciones de los, este, de las, de los preprocesadores con, con los modelos. Y, bueno, pues, acá, acá está, este, ese, ese table, ¿no? Y si, ah, bueno, y ya le, o sea, le pone un ID que es el nombre de la fórmula luego con, con el modelo, y si vemos, este, la, la info del, ah, no, ajá, la, la columna de, de info, agarramos el primero, entonces, ya nos dice que, pues, es, o sea, es un workflow, el procesamiento va a ser una fórmula, el modelo es un, eh, es, es el modelo que, que viene del objeto de parsnip, que es la regresión lineal, y podemos, eh, extraer, extraer alguno utilizando el, su ID. Y este de courts lm era el que, mmm, utilizaba tanto la latitud como la longitud. Entonces, ok, si le damos a esa, a ese objeto que sale del workflow set, eh, el, le, le ejecutamos, damos la, la, la función extraer workflow con el ID, entonces, pues, ya nos muestra como, mmm, el workflow, este, como el workflow original, pues, como si fuera uno solito. Eh, y dice, pues, lo mismo que, que habíamos visto hace rato, ¿no? Que tiene un preprocesador, eh, que el modelo es una regresión lineal, y, este, con el, con el, ya en el m, ¿no? Y dice que después, este, vamos a ver, eh, o sea, que estos, este, workflow set son muy, muy, este, muy, mmm, muy útiles cuando quieres hacer resampling. Y, bueno, ya, este, para, para, o sea, el workflow set se da ese, ese tipo, con todas tus, este, con todas tus combinaciones, ¿no? Pero, ya, después, o sea, para hacer el fit, pues, tienes que, que utilizar, eh, cosas, o sea, que, que ya no sabemos de, eh, de pool, como el map, y entonces a cada uno de esos, eh, elementos en el, en el, en el tíbulo original de las combinaciones, pues, se le, se, se le hace la, el ajuste, llamando a la función, eh, fit del, del workflow, ajá, del, del back of the workflows. Mmm, entonces se hace fit por separado a cada uno, y, y ya después de hacer ese fit, si vemos otra vez, qué es lo que hay adentro de, este, de la info, de uno de los, de los modelos, entonces, pues, igual, o sea, ya, vemos que ya está, este, que ya está entre, eh, como hacerlo. Ok. Y, final, utilizan la función, las fit, para hacer evaluaciones. eso. Entonces, decía, ok, o sea, eh, mandas llamar las fit con tu, con tu split. Y, o sea, bueno, esto, mmm, o sea, te hace el resampling solito, no, no te hace el resampling solito, sí, porque, bueno, o sea, y tienes, eh, los, los resultados, o sea, y colectas, eh, algunas, algunas métricas, como, pues, la R cuadrada, y este, y los, este, los residuos, eh, y las predicciones, de ese, de ese split original, a ver, regresemos al principio, ah, ok, ajá, y en ese split original, eh, teníamos, mmm, ajá, o sea, ese, ese split trae las dos cosas, ¿no? El training, y el testing, entonces, pues, ya te da, eh, te da las, este, las, los resultados, las métricas, de ese, de ese split, supongo, que aquí podríamos, vamos, implementar, eh, una, mmm, o sea, una, como una estrategia, de hacer, este, muchos split, para como hacer un tipo de, de cross validation, ¿no? Y al final quedarte, este, con las métricas, eh, de los diferentes splits, y, y ya hacer ahí como un, un summary, de qué tan bueno es tu modelo, Y ya. Eso es lo último, ah, bueno, esto no, pues, mmm, 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 o sea, como que en varias cosas, ajá, en varias cosas, eh, decía que, o sea, que, que lo iba a saber en el, en el capítulo 10, y en el capítulo así, entonces, bueno, o sea, es como, yo creo que era como introducción a, al, al paquete de workflows, mucho. Porque si me imagino que, o sea, por ejemplo, como, como para eso, como para la, 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 validación cruzada, que pues es algo como que se hace, comúnmente debe de haber como otra, no sé, como una implementación, eh, fácil, ¿no? Porque además hay como muchas, este, mmm, técnicas de, de validación cruzada, ¿no? pero eso sí, no tengo ni idea. No sé si tienen alguna pregunta. No, bueno, eh, bueno, si vas a, puedes compartir tus notas, bueno, este, lo, sí, no, creo que sí lo has, este, empujado, ¿no? ¿Alguito? No, los tengo que acomodar bien, perdón. No, no, yo tampoco, pero creo que este está, está bueno, eh, creo que está bueno porque, hay que ir con cuidado porque, sí, creo que todo bien hasta, cuando haces múltiples workflows, pero no solo, eso está todo bien, pero después ya no, no le entiendo bien a lo de, a lo de, a lo de, a lo del resampling, no sé, o sea, por qué hay que hacer resampling, no sé, o sea, cuando, cuando lo vi aquí, pensé que era para, o sea, que era hacer diferentes, este, diferentes splits, en, en los datos, para tener, ajá, diferentes training, 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 y, y, y test data sets, pero, ya luego eso lo pasa, este, para, para la parte de la evaluación, entonces, eh, no sé muy bien, mira, acá lo dice, ok, ajá, podríamos, porque, no, solo, solo iba como, a, a leer esto, ah, no, pero esto sí lo puse, o sea, podríamos, o sea, querer, evaluar diferentes tipos de modelos, o tener diferentes predictores, perdón, o sea, como, querer, este, evaluar el, el, como el efecto de un solo predictor de forma aislada, entonces, ya viene esto, sí, y luego, solo dice, workflow sets are mostly, eh, designed to work with resampling, ah, o sea, será que, ahí se refiere con split, se refiere a separar cada, a ajustar cada modelo, y a, evaluarlo de forma, independiente, o sea, como, no, le puedes meter muchos, muchos, con fórmulas, digamos, o, ajá, y, después, ajustar cada uno, y obtener, las métricas por cada uno, no sé, ah, pues sí, probablemente, o sea, porque, ajá, porque ya ves que es, o sea, eso sí es lo que hacemos acá, ¿no? Tenemos muchas fórmulas, se hace fit por separado, con el, o sea, con este map, estás, estás haciendo fit por separado, a cada uno de los, modelos, todos con, con el mismo training data, y luego, y ya, pero, este, o sea, ya los tienes, los tienes, este, entrenados, y dice, ajá, que, ah, porque, sí es cierto, porque estas, estas dos columnas, option y result, pues ni las vimos, pero dice, deben ser, este, deben ser llenadas, con tipos específicos, de objetos, que vienen de un resampling, ah, ok, y, y ya, dice, esto se va a ocupar, en los otros capítulos, entonces, yo creo que hasta, hasta los otros, en donde veamos, qué onda con estas dos columnas, que ni siquiera utilizamos, eh, ahí ya, quedaría más claro, ¿no? Sí, puede ser, ajá, porque lo que hace aquí, pues es, ajá, nada más crear esta columna, de fin, que es ya, el modelo ajustado, sí, ¿verdad? solo es, y es como, sí, creo que ahí está diciendo, split, solo como, separarlos, ¿no? Sí, yo creo que sí, y en las fit, pues sí, a fuerzas para, para evaluación, ¿no? Este, porque, porque te saca las métricas, eh, o sea, las predicciones del, 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 del datos de, de, de test, y, este, y ya. Ah, pues sí, pues todos los va a volver a ver, en, en los siguientes capítulos, entonces, yo creo que este ya, no sé, como introducción. Sí. Sí, yo creo que, estos capítulos, como el de semana pasada, o el de hoy, creo que, que sigue, por el momento, van a aparecer, como, un poco, como, no, como tanto la relación, pero creo que es, introducir, ah, los diferentes paquetes, para luego, ah, combinarlos, y, probablemente, hacer ejemplos, y si no, podemos hacer una sesión de, en la que trabajamos, usamos todos los paquetes, para ver, cómo, cómo se integran. Y creo que sería, sí, sí, estaría bien. Ah, y les mandé, una imagencita, del, el, 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 Silge, o, como, porque, como que, varias personas, se encuentran, confusión sobre, ese link, donde la encontré, como confusión, en los verbos, por lo de, preprocessing, o preprocessor, pero creo que sí, es como un, solo como, cosas para hacer, en el modelo, o como bien, como bien, como bien, como bien, como bien, como bien, todo este, pasos por eliminar, háblale, sí, está bien bonito, ok, está bien bonito, ok, ah, bueno, entonces, supongo que, ajá, que el bake, y, y eso, va a ser, este, lo, pues lo otro, sí, ok, está padre, sí, además está bonito, sí, muy bien, bueno, ya, sí, 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 Gracias.